señores que besorren y tabares peña te regalan un motor nuevecito de cajeta con su plástico nuevo nuevo es fácil sigue la cuenta que es orden oficial y también sigue la cuenta inversión de tabares peña y escríbenos por supuesto al whatsapp me lo veo abajo y siguenos en youtube es fácil un motor nuevo de cajeta con su plástico a nombre de tabares peña y que besorren que vainilla activo mi gente bienvenidos a que desorden suscríbete activa la campanita comenten compartan que estamos full de contenido para el coro para la cita ron isla de oro dorado y blanco ron isla de oro tenemos una invitada una panelista que está aquí hoy con el día de nosotros vamos a compartir con karen hoy en el día bienvenido karen hola chicos muchas gracias por la invitación y espero que sea de su total agrado haberme invitado para acá con el agrado de santi 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 de todos porque todos vamos a disfrutarnos claro y quién fue que te metió a ti no pero así no como así que metí saca entró que entra la gente ahora sí hablando santi es recurso humano claro sí karen bienvenida bienvenida señores sigue la comunicación fuera de control que pasó ahora sí ya no solamente es hablar de intimidades ya no solamente es tú me dice yo te digo si nos vemos una amelia alcántara totalmente fuera de lo que es la comunicación y cuando ya está bueno sí pero ya se fue a otro nivel ya pasó ahora la violencia ya no solamente yo te digo yo te cogí el marido ya se puede coger ropa apretada porque todavía no se podía coger ropa apretada que lo estaban regando también amelia señores tiene una situación con verónica una situación que la llevó a ella a ir a telemicro donde trabaja verónica batista allá ya fue a desafiarla y lo dice en el corte con mucho orgullo que fue a pelear con verónica y yo entiendo que no hay que llegar hasta ahí ya lo de amelia ya se está pasando realmente ya fomentar incentivar la violencia eso es lo que hace que denigra más la comunicación que se está haciendo hoy dígase la comunicación digital porque hemos todos el hilo mira hablando de eso tú sabes también que ahora también la comisión de espectáculos públicos está buscando la forma de cómo también manejar un poco claro por lo que también pasó con el asunto del bate ya la comisión está buscando la forma aunque esto también fue fuera del entorno de la cabina se están excediendo señores y reitero entré para decir eso la comisión está tomando en cuenta los casos que pasan en las cabinas y con los contenidos de youtube pero antes de seguir ahí mismo aunque eso fue fuera de la cabina ella dentro de la cabina en una emisora vamos a decirlo así en una cabina de radio ella está diciendo pon la querella primero sí ya la amenazó sí ya la amenazó ella me está diciendo a mí tiene que poner tu querella porque como quieras aunque no te encontré en telemicro te voy a adopto golpear sí señores que estuvimos hablando ayer que se están acabando los menudo para seguir con este tipo de farándula o sea literal de verdad yo no sé qué más amelia va a hacer y ella está comprobando ahora que no sabe más que hacer ya entonces se está metiendo en la película de que le va a dar golpe a fulana cayendo la trame el bin llevando al extremo como hemos dicho va a llegar un punto donde va a pasar una desgracia y ahí entonces lamentablemente que vamos a tomar cabeza en lo que está yo me voy a ir más lejos yo creo que en el momento que maten a una de esas comunicadoras de olas libre la gente va a tener que ella se le hace en la caja mira a ver si es verdad y no contenido que la gente está saliendo de control a mí si no me va a engañar eso es contenido a mí si no me va a engañar ni me voy a poner rápido ni nada porque porque se graban si yo tengo problemas personales que quiero dar golpe al pilero porque yo tengo que decirlo en la cámara esa es mi pregunta fácil yo lo llamo le digo de todo y le freno donde está porque tú que eso fue lo que ella hizo ella fue pero ella primero pero ella dijo en el programa supuestamente que con tu querer ya de todo sí pero ya había ido supuestamente yo no mira qué pasa latina lo que pasa es que recuérdate que no que ellas quieren pelear ni siquiera es que ellas quieren dar de que hagan entonces si tú sabes que aunque sea real hay que llevarlo a las redes porque hay que buscar lo vio sí pero que se maten que se maten que peleen porque hay que esté el gusto me entiende el gusto de la farándula y es que está si los problemas entre los comunicadores se resuelve y terminas resolviendo si todo el mundo termina hablando que muy bonito y toda la cosa perdóname perdóname si excusa me hablando tú sabes con palabras muy rebuscadas de verdad de qué van a hablar de qué vamos a hablar nosotros mismos que estamos aquí me entiendo que no hay control lo bueno es que cuando se encuentren que 4k 4k estilo fogón claro para que uno pueda eso no está bien porque hay un tema aquí de violencia hay un mensaje negativo que se está llevando a la sociedad no está bien pero si usted y yo tenemos problemas y usted le gusta pelear porque también hay que decir la verdad a verónica le gusta la pelea no a verónica a verónica también le gusta si le gusta la pelea y no fue ya que peleó una vez en una discoteca que andaban las mujeres voceándole suéltala suéltala verónica suéltala no era ella era ella la que estaba fajando ahí y tengo entendido también que amelia no es la primera vez que desafía que tuvo un acercado también con mami jordan y todo el mundo sabe que mami jordan es una mujer liosa que le gustan los problemas que le gustan esas cosas a mí no porque yo se corre más que el día yo corro yo me quito la zapatilla y como le doy para allá me entienden pero se sabe que mami jordan es una mujer que le gustan los problemas la controversia ella le gusta pelear y todo eso y si ella tiene que desafiar al mundo entero a pelear ella lo va a hacer y ella va y pelea claro con un bate que lo hace más fácil no 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 le veo el valor a una mujer que sale con un bate a pelear pero ver a amelia amelia con este tipo ya de comportamiento sin límite y sin freno también eso le baja le baja el nivel al programa y a la empresa que ella trabaja nada le suma porque ella es así amelia es eso es un punto controversia pelea discusión de bocada así que no sé si ella le baja pues entonces sale entonces del sistema tú dices lo que tú quieres decir que sí que si ella le baja de ese sistema y tranquilidad desaparece desaparece quién quiere ver una amelia tranquila bueno yo ella tiene un punto yo no ella tiene un punto porque realmente real real amelia no sabe hacer otra cosa exacto entonces imagínate tú qué va a ser ella qué va a ser ella con un rosario de oración en muchas ocasiones yo he escuchado a la misma amelia decir tengo que bajarle como ella batallando con eso pero es como ella dice su esencia es su esencia o sea de ahí ella no va a salir entonces lo tiene que incrementar con eso ella conectó cuidado cuidado que frena aquí no pero amelia conectó con la boca aquí se está hablando señores que ella hizo acto de presencia a un lugar de trabajo de otra mucha otra compañera una cosa te lleva a la otra y si amelia cae presa que felicidad para mí que tenga presa amelia también claro que felicidad para ella no va a durar más de tres meses presa por agresión que felicidad para ti claro porque eso la va a poner a ella mucho más sonar aprende más va a aprender como ella dice que siempre la aprende o sea amelia presa tres meses le sumaría como comunicador y el programa fue garante pero imposible no como comunicador y no un récord la primera comunicadora empresa porque mira te voy a decir una cosa ella primero empieza hablando feo de las demás y sacando las supuestas cosas nosotros supuestamente verdad luego sube con problemas con controversia con otras personas ahora que le venga con la con la violencia eso es un nivel más pero señores una pregunta porque también estamos viendo estamos cayendo en la vuelta estamos nos están atrayendo a eso cuando amelia empezó ella hablaba de su vida personal las mujeres se identificaron con ella porque ella hablaba de las realidades que vivimos todas y muchas veces no lo decimos ella puede seguir con sus temas de las cosas que suceden por detrás la doble moral y demás y va a conectar pero ahora yo hablo de ti yo hablo de ti yo hablo de ti yo te doy golpe eso te eso va a morir mañana no es que así fue que ya como se llama ella comenzó a seguir en esa línea si tú recuerdas porque en el día de la historia de hablar de lo que tú haces en la calle y todo el respeto te lo voy a decir tú sabía que por cosas como es que la televisión está como está literal yo lo digo y te felicito porque tú estás diciendo la opinión de muchas personas porque hay muchas personas que creen que creen eso pero eso no quiere decir que esté bien eso eso que tú estás diciendo que es la pel pensamiento de muchas allá afuera de muchas personas que la ven y que la siguen este personaje específicamente específicamente por dónde vamos es por ese barranco que vamos y por ahí no vamos a caer porque si eso es lo correcto el diablo no tiene que yo no mi amor es que tú no lo puedes ver desde ese punto de vista te explico mira si nosotros si esto lo que le está gustando ahora mismo a la gente las discusiones dime y él te diré está bien eso va a durar por un tiempo pero esas son cosas efímeras tú me imagino eres una muchacha educada que estudió que sabe de esto si ahora mismo tú complementa eso con un poco de controversia con un poco no de violencia me entiende pero un poco de contenido el famoso contenido el famoso me tele al blog que me entiende eso está bien por el momento porque lo que se quiere vender o entonces vamos a hablar aquí de la biblia vamos a hablar aquí entonces eso claro una cosa es el personaje y otra cosa es lo que se está haciendo yo puedo ser un personaje como amelia decir toda misma la palabra si ya quiere porque esto es muy orgánico hablar de lo que yo quiera pero ya entonces a ese nivel de violencia pero y si eso vivo entonces quiere decir que ese contenido no hay necesidad pero entonces quiere decir no hay necesidad si eso es vivo si algo planeado que para mí eso es pero no trajeron a más aquí hay un quille cuando ven hay un quille de mujeres por la mujer siempre tan que ya entre ellas mismas siempre hay un chimoteo hay un quille y lo están convirtiendo convirtiendo en sonido porque es como ya dice le están sacando a nadie peleando con nadie todo el mundo está matando y yo nunca he visto los resultados y claro que sí no la chaca que a los otros días no se grabó bien no 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 casi mira casi mira casi mira pero al final al final quien lo grabó wilson para contenido para subirlo para contenido al final lo convierten en contenido entonces si esos contenidos lo di a amelia entonces eso resulta porque si pero por qué no dejarlo en la cabina que siga su esencia como dice karen que se insulten que se digan de todo porque no la vio pero coge para el trabajo para telemicro pero al final al final latino karen al final no se grabó el trayecto no se grabó que ya llegó allá y si es cotorra de amelia y no fue una telemicro puede ser y si es mentira de ella de las dos de las dos no porque verónica no ha dicho nada y el cotorra de amelia logró lo que quería porque estamos hablando de un venido pero estamos lo mismo independientemente de que sea cotorra ella está cayendo en llevarlo a ese a ese punto entonces que le dé para allá porque ya o sea ya no saben qué más hacer eso es lo que está pasando estás hartando que ya está hablando nada más ahora tiene que llevarlo a este punto pero pero déjenme decirle algo no pierdan las esperanzas mi amor no pierdan las esperanzas cuando todo esto se acabe todo esto de las controversias las peleas y el contenido y el material bloque vamos a quedar nosotros los profesionales para entonces brindarle a la gente la comunicación el contenido como pero si siguen con esa línea y ese concepto karen y ainel es tan fea para la foto tendrán que ir a buscar trabajo allá a la zona franca a la zona franca a la zona franca a la zona franca por ahí a pura vida santa franca ella está bien está dando el punto como es pero no estoy de acuerdo con lo último que dijo porque cuando se acabe todo esto según tú yo creo que el público el público de ahora que está consumiendo esto le gusta cambio todo tiene su y todo le gusta ese contenido pero mira lo que era vio todo sí pero 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 cuando se acabe pero cuando se acabe su temporada un seis años siete años ya no haya con quien pelear entonces esas mujeres que se pegan así haciendo controversia con qué se van con qué van a mantenerse no cambia el juego de nuevo está que tiene que cambiar tú sabes porque yo digo que no se va a acabar ahora por el mensaje negativo pero ella nunca dijo y siguen creciendo pero no se va a acabar porque siguen surgiendo figuras a través de esa misma violencia ese formato que son las figuras principales ahora mismo en la comunicación y todo el chimoso se siguen creando muchas y le siguen dando oportunidades es el problema oportunidades es el problema y el principal es el problema y el principal el principal de esto no es que lo ha hecho de que de que todo 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 mal y el detrimento de la comunicación le díselo es a los poques porque todo el mami king trabajando de radio me entiende que hace melvin después que hizo mi amigo yo te quiero y te adoro te amo tu compañero pero qué hace melvin después que hizo este problema con con la verni bueno como vienen y lo invitan a diferentes lugares porque está sonando está pegado entonces no digan que es porque la gente que esto que lo otro si es la misma gente los mismos dueños de plataforma quienes le dan la oportunidad si tú y yo peleamos pero tu plataforma no cobra por oportunidad es por view entonces tú contratas al que te convenga yo te voy a decir y no y no estoy no o sea no te llevo la contraria en eso pero yo estoy diciendo eso exactamente eso aquí lo que vende eso la violencia ahora mismo discuta la controversia esto lo otro cara ya que mencionaste a melvin y tú trabaja trabajaste con él porque lo votó el pacha no él no lo votó lo suspendió no lo suspendió porque el pacha es una persona que no le gusta ese tipo de de comunicación vamos a decir ayudarle este tipo de desenvolvimiento de velocidad de velocidad lo que eres a melvin tú lo díveras coico que era la mejor y no se va a acabar este este disparate ahora si tú vienes con un bate amenazando a esta muchacha fácilmente cogemos cogemos unos view esta muchacha de pelucando a esta pero mira pero tengo peluca pero ahí está ahora te voy a decir lo siguiente también y uno recogiendo los pinchos para mí hay dos contenidos que no van a pasar nunca cuáles el sexualizado lamentablemente el sexual es el que se va a mantener y se mantiene y se va a mantener y la comedia esos son dos contenidos que no pasan ahora eso de que yo me cogí tu marido y te los retriego en la cara la gente se va a jartar o se va a jartar del personaje porque eso no cansa en los personajes que cansan va a venir otra mujer otra lo que hablar de lo mismo mi amor no es que mami jordan es versátil demasiado en su momento porque mi amor porque mami jordan no se quedó en el que yo te voy a dar un batazo que si yo que mami jordan estás haciendo comedia para que tú tenga una idea mami jordan ante su programa de boca y haciendo lo que tiene que hacer con esa lo que por eso la consume por eso no es por maná entonces el formato de que haga comedia no entonces y entonces ella está bien para lo que ya está haciendo está bien en breve en breve tenemos a la comunicadora karen dándole un consejo a la señora amelia mira no le baje no le baje mejor súmale con quien sea que usted vaya a matarme no conmigo porque te lo repito yo corro durísimo yo me quito las zapatillas y salgo a correr yo no peleo entonces tú pelea fájate con quien sea pero busco una persona que grabe bien desde diferentes ángulos una cámara son y disfrutar de iguales e invita a rey y sube lo que vayan en vestido ambas que la que vayan a pelear no bueno en vestido de no pero en más ligero señores esto es que eres orden ay dios mío